Música Hey señores, esto es Raúl Vicente y yo soy Raúl Vicente y llega la voz ¿Qué? ¿Usted cree que yo no sabía animar así televisión? Eso no, hijo, eso es lo que me gusta, ¿no? Estoy aquí con el DJ Boche, desde Santiago para el mundo Qué bueno tú y yo estoy animando Ah, pero está bueno, está bueno Boche, estamos hablando aquí que hay muchas mezclas que son muy difíciles ¿Cuáles son las más difíciles para mezclar? Eso queremos decirle, porque todo el mundo dice Yo soy DJ, usted no es DJ nada, usted es un enganchado, aquí hay clase DJ Boche, dime cómo es eso que tú me estabas diciendo Mira Raúl, sí, este es más difícil Bueno, lo que pasa es que no todas las canciones tú las puedes conseguir con remixes o mixes extendidos Que tú tengas una parte inicial, como le dicen intro, o parte final o outro, sin melodía Donde tú puedas utilizar esa parte para mezclar con el primer intro de la otra canción O el outro de la otra canción Ok Por ejemplo, como hablamos, ese es un merengue viejo que no se consiguen, por ejemplo, versiones extendidas Que tienen su intro original Entonces tú lo que tratas es, lo tratas de llevar más o menos al BPM ¿Cómo se llevaría? ¿Cómo se? Cuando tú dices trato de llevar Ah, bueno, yo tengo un tempo slider aquí, mira Que esto me sube y me baja el tempo Ok, ya Antes, cuando eran platos originales, o sea, con pasta Cuando tú hacía esto, que subía la velocidad Ok Te subía la nota musical de la canción Porque cuando tú saldraba el disco La gente empezaba a que tú lo veías más fino, más agudo, ¿verdad? Eso correctísimo Y cuando lo bajaba Entonces, si tú tenías dos canciones con tempo muy diferentes Ajá Y tú tratabas de ajustar mucho la canción que iba a mezclar Te podía sonar muy rara Y la gente también lo escucha raro Sí, pero muy raro Entonces, ya con estos programas Nos fuimos un poco al tema ¿Te cambias o no? No, tú tienes unos botones aquí Que se llama, por ejemplo, este Key Lock Ajá Que es que te mantiene la nota musical Independientemente que tú lo pongas rapidísimo o lento Por ejemplo, mira Si yo lo bajo mucho Ajá Mantiene la nota musical Mantiene la nota musical, ese es correcto Igual te lo subo Sí Oye la voz de él, se oye igual Igual Esto es cierto Antes tú la subías Incluso subía el tono Subía el tono Subía la nota musical Cambiaba la nota musical Exacto Quiero decirle a la gente Para que sepa más o menos Sí, se oía la gente como una ardillita cantando Exactamente Tú lo subías mucho Como decían en aquel tiempo En la revolución 78 Exactamente Que se grababan en 78 Los disquitos Exacto Si tú lo ponías en 33 No habíamos nacido tú y yo Si tú cambiabas el disco Por ejemplo, un disco 45 a 33 Ajá Que la revolución del disco 45 Era un poco más rápida Eso es correcto Si tú lo ponías en 33 Esto oía que el disco se oía Oh Por ejemplo, qué sé yo Una canción Lo que te gusta de ti Por ejemplo Algo así Exacto Exacto Eso pasaba Y con estos aparatos Ya tú puedes ajustar el tempo Y mantener la nota musical Y que también te ayuda a eso A que la mezcla sea más fluida ¿Sabes algo? Poché Yo estaba los otros días En el estudio de grabación Que estamos preparando algo Ya que estamos terminando Ya mi masa reciente CD porque la gente dice Ni que el último CD Te va a morir O que el más reciente CD Y escuchaba un merenguero muy famoso Que estaba pidiendo Domina muy bien lo que es lo del DJ Ajá Y ese merenguero estaba pidiendo El intro Ajá Para poder Le dé la oportunidad De que mezclen con sus canciones Y estaba diciendo Para salir y para entrar Un intro Y una salida Con compases diferentes ¿Cómo se llama? Después que termina ya La Te digo yo La parte hablada Ajá Ya como un pedacito más Para que le puedan mezclar Sí que lo dejaran Pero es más complicado Para una orquesta ahí Bueno Digo para un DJ Porque Es probable que tú no encuentres El momento de buscar la parte Sí Tiene que ser Y la parte que no haya vocal Para que el artista Entre con su orquesta Porque la orquesta Si yo tengo un beat sonando Ya la orquesta puede ajustarse A ese beat O sea a ese No no pero yo estaba diciendo En vivo él Yo estoy diciendo Para que ustedes puedan mezclar Me pasó con una orquesta En Santo Domingo Ajá Muy famosa de aquí de Santiago Que hace covers Ok Que yo tenía una canción Los Algodones Electrónica Exacto Una canción nueva De un artista español Sí Eh Y ellos iban a tocar Los Algodones Y le digo yo Espérate Yo yo estaba saliendo De mi set de Merengue Ellos de DJ Ajá Donde ellos iban a entrar Con su set de Merengue Ok Y yo le dije Mira voy a poner Este remix de Los Algodones Ok Para que tú lo sigas Entonces yo le fui tumbando El bajo La media El brillo Y siguieron con el Merengue Pero empezó con el mambito Ese Chulísimo Pero son situaciones Chocó No chulísimo Chulísimo quedó Pero son situaciones Que tú la evalúas en el momento Y te salen en el momento Porque por ejemplo Yo tengo 59 mil canciones En la computadora Ok Y de repente Tengo muchísimas opciones Que puedo utilizar Pero en el momento No me llegan Y yo cuando salgo Yo salgo Sin un set preparado Yo salgo A lo que me venga En el momento En la cabeza Exacto O sea tú trabajas Como los artistas O sea yo siempre he dicho Que los artistas Decía López Balaguer Decía López Balaguer Y no nos estamos saliendo Del tema Estoy más o menos Con un ejemplo De lo que tú estás diciendo López Balaguer Decía que los artistas De feeling No pueden doblar Y ahí Y él hablaba de mí Hablaba de Perdón Hablaba de Anthony Grillo De varios artistas De aquí Y me incluía a mí Porque Nosotros cantamos Dependiendo de cómo Nos sentimos En el momento En ese momento Entonces Si estábamos En una situación ¿Qué te digo yo? Con el sentimiento X Ahí Pues nosotros cantábamos así Pero tú no puedes cantar Y como que no te sale Porque no te cuadra Como que no va ¿Eso le pasa a ustedes También como DJ? Con nosotros Hay muchos Que sí se preparan Y más Lo que solamente Tocan un solo género Por ejemplo Anteriormente Cuando había más DJ Que tocaban Por ejemplo Música electrónica Que solamente Tocaban música electrónica Sí más o menos Se preparaban Podían prepararse O llevaban Tal vez una memoria Con la música Que iban a tocar Pero lo que Actualmente Se llama DJ Open format Que toca cualquier formato O cualquier género musical Sí es más difícil Que se prepare Porque tú haces Los cambios De un género a otro Fácil Dependiendo De cómo tú veas El ambiente En el momento A mí me pasa Últimamente Que Nada más O la mayoría De la música Que se está tocando Es reggaetón Aunque no sea La que más Me llama la atención Pero profesional Al fin Hay que tocarlo Y además Ahora mismo Se está haciendo Un reggaetón Que no es El reggaetón Tradicional Ese de los 90 Aunque hay Esencia de eso Y todavía Se hace Y ha variado Que casi En un momento Se convirtió Y se convirtió Prácticamente En música electrónica Se produce Mucha música Ahora A nivel De computadora En estudio Casi Yo diría Que el 90% De lo que están Haciendo En el reggaetón Es con computadoras Y la música Electrónica Más Totalmente La música Electrónica O sea Tú te sientas En un estudio Que hay gente Que tiene Esos productores Famosos Que lo han hecho DJ después En el cuarto De ellos Que producen Su música Es cierto Alguien la masteriza Y luego terminan Haciendo un hit Grandísimo Y en una En una computadora Es cierto Señor estoy aquí Con el DJ Poché Directamente Desde Santiago Los caballeros Estoy ¿Dónde se la es? Es caballero Y es caballeros Caballeros Sí Habemos Habemos Dos caballeros Somos dos aquí ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué estoy viendo ahí? Mira eso Poché ¿Eso fue cuando? Eso fue el domingo 20 de enero Ajá El día Antes del día de Agilucho El día de Fiat Yo soy Agilucho Igual que el monumento Igual que yo Le estamos dando promo gratis A dos amigos míos Que tienen la calcomanía En la computadora Le pasamos ahorita La factura Bueno Oíste Oíste Voy a buscar Un litro de wiki Allá El negocio tuyo Ya lo saben Ya lo saben Señores Poché Déjame ver si encuentro algo Aquí ¿Cómo tú llegas A esto Poché? Porque yo sé Conozco tu familia Explícame Y que tu mamá Aquí estoy en el dólar Espérate Lo que pasa es ¿De dónde tú sacaste esto? No mira Yo Siempre fui muy amante De la música Por mi papá Y por mi mamá también Ok Eran Coleccionaban álbumes Tenían su equipo De música tradicional Con su plato ¿Eres hijo de? Pedro Fonder Don Pedro Fonder Nieto de Ariosto Fonder Que tú lo conoces Claro que sí Y Modesta Perelló De Fonder Que trabaja muchos años En una compañía Sí Los Perelló Están Emparentados Con mi familia Con Mercedes María Viuda Rostig Y de los Perelló Exacto Que estuvimos hablando De eso el otro día Entonces Esa influencia musical Frente a mi casa Vivía Una persona Que trabajaba En una emisora De radio Que estaba Frente a Bueno Que estaba arriba Del cine Galaxia O donde está El cine Galaxia Que era de los Lama Se llamaba H.I.W.O H.I.W.O Uf Fresco Entonces Él era vecino Y él siempre salía Con algunos discos Yo no sé si puedo decir esto Pero salía con algunos discos De la emisora Y yo lo grababa Y me entusiasmaba muchísimo Compraba muchos CD En el tiempo los CD Pero al principio Muchos cassettes Y discos Entonces Un amigo Que Su papá tenía una discoteca Él Utilizaba esos equipos Para hacer fiestas En algunas casas Y eso Y bueno Me entusiasmé con eso Compraba disco En Estados Unidos Me refiero a disco De pasta Ya ¿Verdad? Que de lo que te dice Long Plane Long Plane Que eran de una sola versión Se llamaban Top Inch O sea 12 pulgadas Que tenían Versiones de un lado De la misma canción Y de otro Ok Ok Porque eran mayormente Música en inglés Electrónica Ok Y Lo dejé por un tiempo Pero siempre fui aficionado Y en el 2007 Compré un aparatico Para Cuando salieron los iPods ¿Un aparatico? ¿Qué aparatico compré? Una cosita que se llamaba Era Newmark Ok Hay DJI 2 Se llamaba Tenía Tú ponías un iPod En el medio Y era pausarlo en mi casa Oh sí, sí, sí Ya, ya Era uno solo que cogía Ya Y yo pausarlo en mi casa Y un primo Me dijo Vamos Vamos a tal restaurante Este día Y vamos a poner música Y eso fue en el 2000 ¿Poner música? ¿Usted le pone música? Yo pone música Ok Y fueron 25 personas ¿Y ya tú dominabas Ya el aparatico? El aparatico sí Yo duré como 6 meses Punchando en mi casa Digo Porque yo sabía de eso Desde el año 98 O 99 Que era cuando lo hacía Eh, perdón 88, 89, 90 Que era cuando yo lo hacía ya Como más experimentado Ok Entonces Después de esa fiesta Ese mismo restaurante Me contrató ya formalmente Y fue muchísima gente Esa fiesta De gente de aquí Del medio Donde nos envolvemos Aquí en Santiago Exacto Y Y de repente Me empezaron a llamar De muchísimos sitios Con el aparatico ese Yo fui a tocarle A abrirle a DJ Que eso era Digo el aparatico Pero que fijaba por supuesto Claro, amplificaba Pero no era un aparatico Muy confiable Porque era un asunto Con un disco duro Ahí Ya, ya, ya Entonces Yo fui a abrirle Y hacer fiesta Donde era mucha responsabilidad Y si se me dan Ya se apagaba la música Ay, ya, ya Entonces Nada Después de eso Compré otro equipo Y me fui desarrollando Y desenvolviendo en el ambiente Y me llamaban Me llamaban Hasta el punto que ahora ya Todos los fines de semana Estoy en eso ¿Y los viejos qué decían? No, ellos no decían nada ¿Papi? Sí, papi ¿Tu señora madre ha ido siempre? ¿Qué te dicen? Sí, no, y principalmente Mi señora madre Y mi papá Ajá No objetaban tanto a eso Porque Vea, me estaba yendo bien Y eso Ok, ok Pero mayormente El asunto familiar De la esposa Mi esposa O sea Me entendió Súper Súper bien La situación Porque ella no me conoció Siendo DJ Eso es importante Entonces Volví a esta escena De DJ Estando casado con ella Pero ella es una persona ¿Tiene hijos? Tengo dos hijos ¿Y qué edad tiene? 12 y 7 12 y 7 ¿Han ido así más o menos Fiesta a esa edad? ¿Ha tocado? Yo siempre Siempre decía Que el día que el hijo mío Vaya a su primera fiesta Donde yo tenga que ir a poner música Ese día me retiraba ¿Por qué? Porque Sabes que a los muchachos No les gusta Cuando están a esa edad Le da vergüenza a su papá Y este viejo aquí Jodiendo con él Sí, sí Está de esposo Sí, eso es cierto No, entonces Como que Pero Yo decía que ya Después que cumpliera 40 No iba No iba a Y ya pasé por eso Hace dos o tres años Yo no voy a decir la edad No, pero tú estás ahí saquitita No estás saquitita Bueno Tú tienes más o menos La edad de Raulito Pero No, Raulito yo creo que Estoy más joven que yo Ok Pero bueno El asunto es que Bueno, Raulito Corpió 41 Uf, yo le llevo 2 o 3 años Pero puede vocear Bueno, entonces Ya voy por los cuarenta y tantos Y tantos también Y tengo ya actividades Hasta en el 2019 Hasta finales del 2019 No 100% Todos los fines de semana Pero sí tengo actividades Que por lo menos en el 2019 No me puedo retirar O sea que No solo aquí En Santiago de los Caballeros Sino en la capital En Santo Domingo Hace como 5 años 6 años Fui a tocar A poner música En una boda En Santo Domingo Y me vieron allá Y de repente Me vieron como una opción Allá en Santo Domingo Porque allá también Habían DJs También pertenecen Tú y mi hijo Están juntos Que pertenecen Como bajadores De una empresa De licores De licores De bebida espirituosa Exactamente Exactamente Vamos a una cosa Tú vas a trabajar ahora Haz de cuenta Que yo no estoy aquí Haz de cuenta Que tú Quiero que tú Vaya mezclando A tu gusto Lo que quieras Y le va explicando Al mismo tiempo A la gente Que está haciendo Ahí tú vas a tener Ahí disponible De tres a cuatro minutos Para ti Para luego irnos Entonces A otra pausa Aquí en Raúl Grisanti Estoy con el DJ Poché Disfruten ustedes Vamos a ver Si encontramos una canción Vamos a ver Vamos a ver Con este merenguito Ya no te interrumpo Habla ahí Tú todo lo que quieras Decir y explicando Por ejemplo Este merenguito Que es de Juan Luis Yo lo conseguí En una página Que compro música Extendido Que es Todo tiene su hora Tú ves que empezó La canción empezó Con un intro Que no es el intro Original de merengue Entonces La canción se desarrolla ¿Verdad? Me da ese tiempo Para yo buscar Otra canción Con que mezclarla O sea vamos a subirla Para yo buscar La otra canción Ok Yo no conocí ese merengue ¿Cómo que no? A mí siempre me gustaba Juan Luis Guerra Pero Después que yo Oí ese merengue Como que tenía Esa esencia De Juan Luis Guerra De antes Me Me volví a enamorar De Juan Luis Guerra Así es Bueno Vamos a ver Si encontramos La canción Aquí Raulito Que quiero poner Esto en vivo Es un poquito complicado No te preocupes No te preocupes Que tenemos Todo el tiempo Aquí Para hacer todo Vamos a mezclar Esta canción Ok Que estamos Un merengue Es un guave Lento Esta es una canción Que yo conseguí Que no conseguí La conseguí Pero está Para todo el mundo Obviamente Que es Una música electrónica Con esencia De merengue Que es Los algodones Ok Entonces vamos a ver La risa Del horizonte Y la lluvia Todos son para ti El rojo De las cañeras Y el cielo De nubes bellas Fueron ellos Para ti Ahí va Ahí va a terminar La última octava Esa canción Los algodones Entonces Wow Que canción es Esa canción Esa canción Está Está a 125 beats Per minute ¿Verdad? Entonces Voy a tratarla De mezclar Con un reggaetón Que está A 100 BPM Que es mucho Más lento Ok Entonces yo Lo que hago es Tengo que cinquearlo O buscar el rango De BPM Que yo pueda ajustar Que se adapte a eso Para que no se note La velocidad Para que no se note El cambio brusco El cambio brusco Entonces Lo que hago es Que subo el BPM Lo más que pueda En el tempo slider Ok Le doy un botón Que cinquea la canción Me lo pone al mismo BPM ¿Qué quiere decir cinquea? Para que la gente entienda Yo sé Me pone Por ejemplo Lo golpe Lo golpe por minuto Que da la canción Que en esta es 125 La que está sonando Ok Y esta que está a 100 Yo quiero llevarla Esta A 100 Lo más posible Cerca de 100 Perfecto Para que esta canción Fluya Dentro del rango de BPM Que ella normalmente se escucha Y que todo el mundo Está acostumbrado a escucharla Que el bailarino Se tropiece Con un factor tiempo Entonces yo lo que hago Que puedo Empezar a mezclar Sincronizándola A 125 Ok Y bajarla a 100 Excelente Las dos juntas Porque las sincronicé Ok Entonces Ok Vamos a ver Se puede hacer Algún efectico también Con tus besos Y tu calor Cura la maldición De mi mal de amor Ya entiendo Es como pasarla musicalmente Suavemente Exactamente Entonces ahí lo que hice fue Como le expliqué Sincronizar Las dos canciones Con Lo que hace el programa Es Bloquear Los dos BPM De las dos canciones Que con un solo slider Que con un solo slider de tempo Yo cuando lo baje Las dos se bajan al mismo tiempo Entonces cuando la sincronicé Aquí arriba El tempo Aunque no llegaba a 125 Pero al darle aquí a sync Exacto Se puso igual que esta 125 Y a medida que lo fue bajando Fue bajando al 125 Para que no se notara Le metí todos los efectitos Que le puede meter Los efectitos Para que la transición Se haga más fluida Mira Hay muchísimas personas Que están preguntando Y se preguntan Y yo me he preguntado también Estos platos acá Para qué sirven Entonces Pero eso vamos a hacerlo En breve Porque hay que cumplir aquí En Puede Sube la música Sube la música Hoy yo voy a estar Sube Raúl Grisanti Y volvemos en breve Desde aquí de Moreal Sanción a los caballeros Para el mundo Por el DJ Poche Volvemos ahora Señor Cristian Poche Volvemos acá